Música Antes de consumarse la independencia, Azcapotzalco destacó por su participación en el último enfrentamiento entre el ejército realista y el ejército trigarante, el cual tuvo lugar el 19 de agosto de 1821, donde se enfrentó el grupo de insurgentes al mando de Anastasio Bustamante contra un grupo de realistas acuartelados en Tacuba, bajo las órdenes de don Manuel de la Concha. Fue en el atrio de la parroquia de los Santos Apóstoles, donde se libraría la célebre batalla de Azcapotzalco. La victoria del ejército trigarante generó que los realistas abandonaran la hacienda de Clavería y Tacuba. Así, Iturbide entró a la capital el 27 de septiembre, acompañado de 16.000 soldados del ejército trigarante, entre los que también desfilaba Vicente Guerrero. Música 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 Gracias por ver el video.